11 de la mañana y 11 de la tarde, si o no? Ya, pa' que resumamos esa vaina Vamos a ver quien recoge la primera bola y se la lleva a chuparme este penco Aquí tenemos a uno que está contento con la bolita en la boca y se la va a llevar a la otra que está allá en chuparme este penco ¡Pueba, eh! Al piso, jueguita Al piso Oiga, una prueba Me parece inaudito que los jueces todavía con este calor y no estén mojados, señores, háganle algo Si, me extraña, me extraña, gana ¿Cómo así? ¿Me extraña que? Me extraña que ustedes no haga esto, amigos, vea Módelos, módelos Agüita pa' mi gente, señores Agüita pa' mi gente Así se refresca la prueba Y empezamos esta prueba ¿Quién hizo la prueba de ensayo? Estúpido mi pelo Ay, estúpido mi pelo Buen, pues, tenamos casi porque siempre les invivian ¿Tapa una creación simple de ni keep ¿Tapa otra de las calles de equipos